Con el inicio de esta temporada 5 o de esta temporada OG de Fortnite, una de las cosas que más nos interesa es poder subir de nivel para conseguir las skins y las recompensas de este nuevo pase de batalla. A diferencia de otras temporadas, esta temporada OG es bastante especial ya que tenemos menos niveles en el pase de batalla pero al mismo tiempo tenemos menos tiempo para poderlo completar. Es por eso que en este video te estaré mostrando los mejores métodos, los mejores mapas y los mejores modos de juego para poder llegar al nivel 50 bastante rápido. Como pueden ver yo ya llegué al nivel 24 de esta temporada únicamente jugando algunas cuantas horas pero aprovechando los mejores métodos. La temporada 4 y la temporada 5 son bastante parecidas en el tema de subir de nivel, por cada uno de los niveles que tenemos en el pase de batalla nos van a estar pidiendo 80.000 de experiencia. Pasando con uno de los métodos para subir bastante rápido de nivel es que con la llegada de esta nueva temporada tenemos una misión oculta que nos está dando bastante experiencia. Seguramente ya se habrán dado cuenta que alrededor del mapa podemos encontrar algunos cuantos gnomos que cuando interactuamos con ellos automáticamente nos están dando bastante experiencia. Como pueden ver en la zona de socavón soterrado podemos encontrar uno de estos gnomos que cuando interactuas con ellos automáticamente te están dando 20.000 de experiencia. Con cada uno de los gnomos que te encuentres por el mapa automáticamente vas a poder conseguir experiencia. En esta ocasión tenemos un total de 10 gnomos repartidos por todo el mapa que bueno aquí te dejo el mapa de todas y cada una de las ubicaciones. Con cada uno de los gnomos que tú interactúes vas a poder conseguir 20.000 de experiencia por lo tanto si recolectas todos vas a conseguir un total de 200.000 de experiencia. Que la verdad es que es bastante sencillo sabiendo dónde es que se encuentran. Sin duda alguna es una misión bastante recomendada ya que de esta forma vas a poder conseguir más de dos niveles de una forma bastante fácil. La temporada OG de este capítulo 4 tiene tres principales modos con los cuales vamos a poder conseguir experiencia. Esto sería tanto el Battle Royale, el modo creativo y el modo salvar el mundo. Uno de los mejores modos que vamos a tener disponible para ganar experiencia en esta ocasión sería el modo creativo. En este video te voy a estar mostrando tres mapas con los cuales si los juegas créeme que vas a ganar bastante experiencia. El primero de ellos sería un mapa de rojo contra azul creado con creativo 2.0 que de hecho es uno de los mapas más jugados actualmente. Este mapa se lo recomiendo al 100% ya que yo lo estuve probando hace un momento y créanme que van a ganar muchísima experiencia. De hecho yo mientras lo estaba jugando pude ganar dos niveles de una forma bastante fácil en únicamente 10 minutos. Este tipo de modos usualmente se caracterizan por enfrentar a dos equipos en una ubicación en específico con muchos materiales y con prácticamente todas las armas disponibles. Lo interesante de este modo es que por cada eliminación que tú hagas automáticamente te van a estar dando bastante experiencia. Por una eliminación normal aproximadamente te deberían de estar dando 3000 de experiencia. Sin embargo el punto importante de todo esto es que por cada eliminación con headshot que tú hagas te van a estar dando una bonificación extra. A mí por una eliminación con headshot me estuvieron dando más de 14.000 de experiencia que la verdad es que es bastante. Como pueden ver es un mapa que te está dando bastante experiencia por únicamente hacer eliminaciones. De hecho prácticamente en 10 minutos yo pude conseguir más de 160.000 de experiencia. Sin duda alguna este mapa es bastante recomendado para subir bastante rápido de nivel. Tengan en cuenta que la experiencia en creativo va variando en cada una de las cuentas. Cada que tú vayas ganando algo de experiencia en creativo a lo largo del día esta poco a poco va a ir disminuyendo por el límite que Fortnite implementó. Por lo que da igual si juegas este mapa o juegas algún otro que la experiencia poco a poco va a ir disminuyendo hasta que ya no vale la pena seguir jugando. Es por eso que a mí me da una bonificación de 14.000 de experiencia pero puede ser que cuando tú juegues la experiencia sea mucho menor. Otro de los mapas creativos con el cual también vas a ganar bastante experiencia en esta ocasión sería el mapa de The Pit. En el modo de The Pit lo que yo hago y lo que yo te recomiendo es que en esta ocasión utilizo una cuenta secundaria. Lo que hago con mi cuenta principal es básicamente eliminar a mi cuenta secundaria en esta ocasión con Headshot. Como pueden ver la cuenta principal únicamente se queda en la parte de abajo del mapa y la otra va reapareciendo con cada una de las eliminaciones. Y de esta forma estoy aprovechando bastante lo que sería la bonificación con Headshot. De esta forma he llegado a ganar un nivel en aproximadamente 4 minutos que la verdad es que es bastante rápido. Como ya lo estuve comentando hace un momento la experiencia poco a poco va a ir disminuyendo por el limitador que Forna implementó. Yo lo que te recomiendo es que aproveches este método hasta que ya no te dé la bonificación del Headshot. Una vez que llegues a ese punto únicamente salte, vuelves a ingresar en la partida y vuelves a repetir este método. Otro de los mapas que te recomiendo aunque en esta ocasión no vas a ganar mucha experiencia pero si te puede ayudar un poco como puedes ver sería este. La ventaja que tiene este mapa a comparación de los anteriores es que en esta ocasión vas a poder ganar experiencia AFK. Lo único que tienes que hacer es ingresar a la isla, dejar a tu personaje y como puedes ver en la parte de arriba tienes un contador. Básicamente por cada minuto que tú pases en esta isla automáticamente te va a estar dando algo de experiencia. Tengan en cuenta que en este mapa vamos a ganar poca experiencia pero la ventaja es que esta experiencia se consigue por hacer absolutamente nada. En creativo también existe el método de los bugs de experiencia. Si se han dado cuenta a lo largo de las temporadas es algo que yo no muestro ni tampoco utilizo pero la principal razón de esto es que por lo menos a mí o en mi cuenta nunca me han funcionado. El método de los bugs de experiencia es bastante recomendado siempre y cuando te funcione. En el dado caso de que a ti si te funcionen o encuentres alguno bueno, aprovechalo ya que también es una muy buena manera para subir la experiencia bastante rápido. No es mi favorita pero es parte de los métodos que tenemos disponible. El siguiente modo de juego que también tenemos disponible para subir de nivel en esta ocasión sería el modo clásico del Battle Royale. En esta temporada 5 o en esta temporada OG tenemos un poco menos de misiones a comparación de la temporada pasada. Ahora únicamente tenemos tanto las misiones semanales así como también las misiones diarias. Sin duda alguna una de las mejores cosas que puedes hacer para subir bastante rápido de nivel es completar todas y cada una de las misiones que tengas disponibles. En el caso de las misiones diarias en esta temporada tenemos una bonificación bastante buena ya que por completar tus 3 primeras misiones diarias automáticamente vas a conseguir 63.000 de experiencia. La verdad es que es bastante experiencia y es algo bastante recomendado ya que prácticamente todos los días empezarías con prácticamente un nivel. Las siguientes misiones que tenemos disponibles en esta ocasión serían las misiones semanales que de hecho es una de las mejores fuentes de experiencia que Fortnite nos da. En el caso de esta temporada 5 tenemos dos tipos de misiones, una que nos da un total de 25.000 de experiencia y otra que nos da un total de 50.000 de experiencia. En esta temporada completando todas las misiones que tenemos disponibles podemos conseguir un total de 200.000 de experiencia que la verdad es que no está nada mal. A comparación de la temporada pasada es menos pero de todos modos no está tan mal ya que te está ayudando bastante a subir de nivel. Y bueno pasando con el último modo de juego que tenemos disponible en esta ocasión sería salvar el mundo. Como siempre les he comentado en las últimas temporadas este es uno de los mejores modos de juego que tenemos para subir de nivel bastante rápido. A comparación de la temporada 4 en esta temporada OG por lo que se ha comentado parece que el límite de experiencia se ha disminuido un poco. A pesar de que no conseguimos tanta experiencia como lo hacíamos en la temporada pasada de todos modos sigue siendo una muy buena forma para subir de nivel. En salvar el mundo tenemos diferentes tipos de misiones y diferentes métodos que podemos utilizar para subir de nivel. Personalmente lo que yo más utilizo y lo que yo les recomiendo en esta ocasión sería la misión de montar el rayo. La verdad es que es una misión bastante sencilla que no te pide muchos recursos y que es bastante fácil ganar experiencia. Esta misión principalmente se concentra en proteger una camioneta de dos oleadas zombies. Las oleadas que llegan la verdad es que son bastante fáciles de defender aparte de que no duran mucho tiempo. Para completar una de estas misiones aproximadamente te tardarías 10 minutos. Lo que yo te recomiendo o lo que yo siempre hago es que repitas constantemente esta misión hasta que puedas llegar al límite de experiencia. Más o menos para llegar al límite te estarías tardando de una hora a hora y media que la verdad es que no es mucho y puedes subir bastante rápido de nivel. Con el límite que tenemos ahora estaríamos ganando de 4 a 5 niveles que la verdad es que está bastante bien. A pesar de que salvar el mundo con este tipo de misiones puede llegar a ser un poco repetitivo de todos modos tengan en cuenta que es una de las mejores formas y métodos para subir bastante rápido de nivel. Así que pues prácticamente estos serían todos los métodos que les recomiendo para subir bastante rápido de nivel en esta temporada OG. Lo que yo siempre hago y lo que yo siempre les recomiendo es que traten de aprovechar todos los tipos de experiencia que tenemos dentro de Fortnite. Tanto la experiencia del Battle Royale completando todas y cada una de las misiones que tengamos disponibles. La experiencia en creativo en esta temporada sin duda alguna es una de las mejores formas que puedes utilizar para subir de nivel. Ya sea que estés utilizando algunos de los mapas que te mostré o algún otro método que tú conozcas. Por último tendríamos a salvar al mundo que sigue siendo una de las mejores formas para subir de nivel a pesar de que puede llegar a ser un poco repetitivo. Como te puedes dar cuenta la mejor forma que tenemos para subir rápido de nivel en esta temporada es aprovechar la experiencia de todos y cada uno de los modos de juego. Obviamente esto depende al 100% de los modos de juego que tengas disponible así como también del tiempo que tengas para jugar a esta temporada. Llegar al nivel 50 o 70 en esta temporada no es tan complicado siempre y cuando te concentres en jugar los modos que más experiencia te estén dando. Así que pues espero que esta pequeña guía te funcione ya que personalmente esto es lo que yo más utilizo. Como te pudiste dar cuenta utilizando estos métodos y jugando algunas cuantas horas ya prácticamente completé la mitad del pase de batalla sin comprar ningún nivel. Y bueno pues eso fue todo por el video si te gustó también sería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.